Hola mis hermanos, buenos días, llegamos a este viernes 3 de junio del año 2022, primer viernes de mes, viernes para ir a adorar a Jesús en la Eucaristía, en nuestra parroquia a las 2 de la tarde tendremos una jornada de oración y confesiones para que podamos aprovechar este tiempo de gracia y que podamos dejarnos encender por ese fuego que tiene Dios, la hostia consagrada es presencia viva de Jesucristo el Señor hoy tenemos la memoria obligatoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires, fueron asesinados en 1886 en Uganda cristianos valerosos que se enfrentaron al rey y su abuso de poder y que luego fueron encarcelados y luego asesinados suplicamos a estos mártires que también hoy nos den la fuerza, la parresía para permanecer firmes en la fe y en medio de tantas cosas la primera lectura encontramos Pablo que apela al César para ser juzgado y de así cumple la palabra que ayer decía el Señor ánimo, tendré que dar testimonio en Roma y así entonces empieza Pablo esa travesía para llegar a la ciudad eterna donde luego dará su vida por Cristo el Salmo nos ha dicho al Señor, puso en el cielo su trono por eso bendice al mamí y al Señor todo mi serio santo nombre, bendice al mamí y al Señor, no olvide sus beneficios oiga, tú y yo no tenemos que ser oyentes olvidadizos de la obra de Dios el Evangelio nos regala ese acontecimiento que Cristo luego de la resurrección se aparece a los doce tiene un diálogo con Simón tres preguntas Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? y esa pregunta hace que progresivamente Pablo, Pedro entre en una experiencia de quebranto cuando llega la tercera pregunta Pedro le responde, Señor, tú conoces todo tú sabes que te quiero ante ti, Señor, no te puedo ocultar nada Señor, tú sabes bueno, ¿cuál sería tu respuesta? Señor, tú lo sabes todo tú sabes que a veces soy intermitente tú sabes que a veces soy lenguilargo lenguilarga tú sabes que soy perezoso tú sabes que soy un mal servidor tú sabes que me encerran mis miedos y mis temores ¿cuál sería tu respuesta? como coordinador a ver, usted coordinador pregúntese he sido testigo del Evangelio he liderado he llevado mi comunidad a un nivel más alto ¿conmigo han crecido o han decrecido? pregúntemos usted como miembro de la pequeña comunidad del grupo apostólico de la parroquia a la cual pertenece pregúntese ¿qué estás haciendo? para vivir el Evangelio cada uno nos cuestionamos yo como sacerdote como párroco de esta comunidad Jesús me dice ¿me amas? ¿me amas en la entrega? ¿me amas en el apostolado? ¿me amas en la caridad? ¿me amas en el servicio de la parroquia? ¿me amas? ¿usted y yo qué le respondemos? cada uno hoy en este viernes estamos llamados a preguntarnos en tu parroquia donde tú me estás escuchando ahora tú eres un miembro vivo de esta parroquia donde tú vives servicial atento al negado misionero dispuesto a que el Señor obre maravillas o no hay eso entonces hoy es la ocasión para mirar el corazón de Jesús y el Señor enciende también en mi corazón esa pasión por el amor por vencer el mal por hacer que reines tú Señor reina en mí en mi casa en mi familia en mi voluntad ven a purificar esos pensamientos contrarios esos pensamientos negativos que todos veo lo malo que no soy capaz de ver las cosas buenas en los demás ven corazón de Jesús salado corazón de Jesús en vos confío ven de igual manera ruega por nosotros te entrego Señor esta mañana o en esta tarde o en la noche a la hora que tú veas esta transmisión entrego la salud de los enfermos la unidad de las familias la obra evangelizadora de la iglesia esta obra parroquia de Balbanera la vida de aquellos que se encomiendan nuestras oraciones perdón Señor de la unidad de la santidad gracias por tantos hombres y mujeres que brillan como antorchas en el firmamento desde aquí en la tierra por su capacidad de entrega y de sacrificio gracias bendito seas alabado seas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecido viernes recomiendo sus oraciones Dios les bendiga y del Espíritu Santo